Saludos a todos los niños y a los mayores también. Muy pronto será Navidad y nosotros estamos muy ocupados aquí en La Poña, en el Círculo Polar Ártico. Vosotros también, supongo, tenéis muchas cosas que preparar para Navidad. Ah, no se olviden de ayudar a vuestros padres con la limpieza y otras tareas. A que os gusta mucho preparar galletas navideñas. Yo ya he hecho muchas con la ayuda de los duendes. Aún queda mucho tiempo para que hagáis algunos adornos navideños vosotros mismos. Seguro que a vuestra familia les encantan. Recordad que tenéis que dejarlo todo limpio una vez que hayáis terminado. Mis pequeños ayudantes han estado oteando, sin que lo sepan, para ver si habéis sido buenos. Y puede ser que aún estén vigilando. Así que, a portarse bien. Ya veréis cuántos regalos tendréis en Navidad. Hablando de regalos, os revelaré un secreto. Tengo muchos regalos blanditos y calientitos. En estas Navidades, es muy importante abrigarse durante el invierno para no resfriarse. Bueno, ahora tengo que irme a comprobar que todo está bien con mis renos. Gracias a ellos, puedo repartir todos los regalos en Navidad a tiempo. Así que, tener paciencia hasta entonces. Pronto llegará la Navidad. Y recuerden, ¡Pórtense bien!